Autoridades investigan cómo fue que un contratista de la FPL murió electrocutado. Vamos ahora con Gina Romero que amplía la información. Gracias Félix y muy buenas tardes. Desafortunadamente el hombre que pertenecía a una compañía contratada por la FPL murió electrocutado mientras realizaba un trabajo en una vivienda localizada en ese sector residencial del suroeste de Miami-Dade. Un contratista de la compañía eléctrica Florida Power & Light se electrocutó mientras realizaba un trabajo con líneas de energía en el suroeste de Miami-Dade. El hombre fue declarado muerto después que fuera trasladado a un hospital cercano. En el lugar del incidente quedó un camión completamente calcinado y en el que se podía leer el nombre de dos compañías, Altec y Concurrent. Varios detectives del departamento de homicidios de Miami-Dade, al igual que oficiales del departamento de bomberos, arribaron al lugar del incidente para recaudar evidencia. El buro de homicidios del condado de Miami-Dade está investigando un incidente industrial en donde un electricista que estaba haciendo servicio en las líneas de este barrio se le intercultó. Desafortunadamente cuando llegó el paramédico del condado de Miami-Dade de Fire Rescue, lo llevaron al hospital más cercana de este barrio en donde desafortunadamente falleció este señor que estaba en sus 30 años. Por su parte, la compañía FPL en un comunicado lamentó el incidente y envió condolencias a la familia. Estamos al tanto de un incidente grave en el condado de Miami-Dade que involucró a un contratista que entró en contacto con una línea eléctrica. Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia de la persona. La víctima fue trasladada al hospital Jackson Memorial donde posteriormente fue declarado muerto. La compañía de electricidad también informó que como medidas de precaución cortaron el servicio eléctrico a varias viviendas que se encuentran alrededor del lugar donde se reportó la tragedia. Y en estos momentos diferentes detectives del departamento de la policía de Miami-Dade como también del departamento de bomberos están a cargo de la investigación de este hombre que falleció mientras realizaba un trabajo eléctrico en una vivienda. En las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de lo ocurrido aquí en el suroeste de Miami-Dade. Por ahora es toda la información que tengo. Regreso contigo, Félix, al estudio. Muy buenas tardes. ¡Gracias!